Un, dos, tres, va Un, dos, tres, va Fueron tus ojos que pecaron Que acariciaban más mi piel Fueron tus manos que enseñaron Aquella forma de querer Dime que no estoy soñando Que bailaremos otra vez Esas canciones del pasado Que eran más nuestras cada vez Y que la noche nos embalva Bajo ese manto de placer Que acariciemos juntos aquel paraíso Tú y yo perdiendo toda fe Buscándonos en el abismo Esperando las luces de aquel paraíso Que bailaremos otra vez Créeme que no estoy mintiendo Puede que sea la última vez Que nos perdamos esta noche De bailar juntos otra vez Así que la noche nos embala Bajo ese manto de placer Que acariciemos juntos aquel paraíso Tú y yo perdiendo toda fe Buscándonos en el abismo Buscándonos en el abismo Esperando las luces de aquel paraíso Y que la noche Y que la noche nos envuelva Y que la noche nos envuelva Y que la noche nos envuelva Bajo ese manto de placer Que acariciemos juntos aquel paraíso Que acariciemos juntos aquel paraíso Yo sigo perdiendo toda fe Buscándonos en el abismo Esperando las luces de aquel paraíso Un, dos, tres, vamos Me he escapado siempre de la luna Me he escapado siempre del sol He cometido tantas locuras No he hecho caso nunca al amor Me he trasnochado noches enteras En lugares que nunca volví He caminado entre mil problemas Nunca supe donde me fui Voy a tratar de descifrar Las cosas buenas que nunca he perdido Voy a cerrar lo que temí Voy a esperar y a sentirme vivo Me he perdido días eternos He culpado siempre a terceros Nunca pude hacer algo bueno Pero lo intento siempre que puedo Ojalá te encuentre pronto Entre las calles de mi circo viejo Darte todo lo que merezco E intentarlo siempre de nuevo Voy a tratar de descifrar Las cosas buenas que nunca he perdido Voy a atrapar mi libertad Voy a correr el riesgo contigo No voy a quedar No voy a esperar Yo voy a seguir mi camino No voy a esperar No voy a esperar No voy a esperar No voy a esperar 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 Las cosas buenas que nunca he perdido Voy a atrapar mi libertad Voy a correr el riesgo contigo Un, dos, tres, va Un, dos, tres, va Voy a llegar ¿Cómo te llamas? A veces pienso en vos Otra vez te trato de encontrar en aquellos lugares Dime si sos vos quien puede reventar Mi ansiedad no vuelvas otra vez a jugar con tus dones Dime si esta vez acerté en mis canciones Dime que no estás entre las luces Abajo del lugar de mis razones ¿Qué pasará si no estás en mis canciones? Y entre tantas luces se ha perdido el rumbo De mirarte una vez más No te me escondas que puedo darte mucho En mis canciones Dime que no estás en mis canciones Ya entre tantas luces se ha perdido el rumbo De mirarte una vez más De mirarte una vez más Dime que no estás en mis canciones Dime que no estás en mis canciones Dime que no estás en mis canciones